Hola Indy Lovers, ¿qué tal? Hace un montón de tiempo que no he jugado una demo Bueno, que no he grabado una demo Porque en verdad sí que Algunas sí que las he estado jugando En plan, antes de irme a dormir Los he jugado un ratillo para ver qué tal Porque hay muchas que me interesaban Pero no tenía tiempo de ponerme a grabar ni nada Tampoco porque no tengo el espacio Es como, vivo en una casa como que todo está abierto Así que bueno, espero que en los próximos meses Espero mudarme Y tener pues en mi habitación Y poder grabar Y bueno, estar más cómoda Me han dado las keys de dos demos Y uno de ellos es este Thank goodness you're here Que si no lo habéis visto Pero conocéis Untiled el Goose Pues es un poco ese rollo de humor Ese rollo que lleva Panic Que son los editores de este juego Y de Untiled el Goose Y en este juego pues es un juego de plataformas Cómico Que está ambientado en la ciudad de Barnesworth Al norte de Inglaterra Y somos pues un vendedor Que llega a esta ciudad Y pues empieza a conocer a los lugareños Y ellos pues nos van encargando Pues trabajos un poco Absurdos o disparatados Así que la demo está en español Veremos a ver Porque si vais aquí pone lista de desejos O iniciar demostración Pero bueno, no pasa nada Y vamos a ver qué tal Yo he jugado un poco Y me ha parecido súper cachondo Bueno, a mí me ha gustado mucho Me ha parecido gracioso Espero a ver si os guste igualmente Familia Romance Un pozo Visita Barnesworth Es excepcional Pues así es Barnesworth Sé que es raro de narices Pero necesitamos lo que vendemos Tienes una cita con el alcalde hoy Así que no pierdas el autobús ¿Me estás haciendo caso? Toma Vamos, en marcha O sea, básicamente ¿Por qué sigues aquí, muchacho? Largo Básicamente parece que somos Pues este vendedor Que todo esto me ha recordado un poco a The Office Y debe ser que tenemos que ir a conocer esa ciudad O algo así Porque hay que conocer lo que vendemos Carol, voy a tener que repostar otra vez con plomo Ruditos de teléfono Sí, ha vuelto a pasar Ha vuelto a pasar que me he cargado ¿No? Bueno Bansworth No sé qué había dicho O sea, es que hablan muy rápido Bien, mis ojitos Allá voy, ¿eh? Allá voy Una, dos A tomar por culo Caray, muchacho Que la puerta delantera está ahí mismo Que estamos a diez pisos de altura Toma ya Dentro del autobús Welcome to Bansworth Hace un bonito día Thank goodness you're here Menos mal que estás aquí Lo siento, cielo El señor alcalde está reunido Y tardará varias horas en quedar libre Persiéntate ahí un rato Y te aviso cuando esté disponible ¿Vale, cielo? Venga Hala Ella se va a poner ahí con el solitario Era solitario, ¿no? No me acuerdo Ya hace tanto tema No juego Creo que sí Abres las bolsas A ver Me gustaba esto Tú le das Y se Y se pone No creo que se ponga peor Pero un poco sí Se nota Suena Alargada Mira este Bueno, si es pequeño Me alegro de que estés aquí Uf 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 Toma ya en el culo Uf Y este hombre Lager Lager Ay, que se ha meao Le he dado y se ha meao el hombre Today's special A ver Nunca sé Qué poner aquí Abrimos en un minuto, gente Drunk driver O sea, conductor borracho Bueno Bueno, es saberlo Toma ya A ver, ahora entramos Voy por aquí Ahora para abajo A ver, ¿está? Yo jugué aquí Me das mal que has venido He visto una brillante moneda De dos peliques En estos restos Pero, dirita de mí He conseguido atascarme el brazo ¿Podrías buscar algún tipo de lubricante Para poder escurrirme? ¿No? Necesito algo gracioso Para salir de aquí Oh Oh Uf Lost cat Also lost one child Más importante el gato Miren cómo ve el pateo Toma Funny sign A ver, esta aquí está Bajo a por mi huevo Y mi pasa de berro Es un chico, ¿no? Bueno, no sé Bajo a por mi huevo Y mi pasa de berro De cada día Y resulta que Meg no ha abierto Saramendru Pues nada A pasar hambre Menudo hago fiestas Lo siento, señor Esta mañana cerramos Porque el merluzo este Ha perdido las llaves Y ahora tenemos que esperar Al inútil del cerrajero Eh, lo siento, señor No me ve ¿Qué? ¿Cómo soy? Colín, eres el patán más holgafán Que he tenido el disgusto De contratar Seré boba Bobo, ¿no? Bueno, yo qué sé Serás mendrugo Es que uno le dice chico y otro chica Mira, señora Uy Madre mía Pegando a cianitas Uy Ups Ay, se le mueven los ojos Estamos cerrados Problemas con el pollo Nick's Bricks Nick's Bricks Compra ladrillos aquí Los vendemos sueltos y a granel Ladrillos de calidad Hechos por Nick Que soy yo Que venden los ladrillos Del propio edificio Tony's Parked Bands Limited Never caught moving O sea, que te venden Te venden furgonetas Que están aparcadas, ¿no? Y ya está Que no se mueven Justo la persona a la que buscaba El alcalde me pidió Que le arregle Este pequeño rosal Empieza por subirte El corto césped Allá vamos Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Bueno Ya sabemos, ¿no? Parece que están drogadas Que llevo, que llevo A ver Otro más Ahí voy, ahí voy A tomar el púrculo Qué cara Qué idiotas Ay, mira Me la han cargado Bueno Shit happen Menudo esta hambre Esta hambre Mi mujer también Podría aprender Un par de cosas Esto es lo que ha quedado Madre, ya está Asucísimo todo, ¿eh? Agarras bien el corto césped Muchacho En serio La mujer de Reggie Podría aprender Un par de cosas Una rata Otra Y otra Magnífica No sé qué ponía Musical Ratil ¿Viste? ¿Qué tal te va, joven? De casa he terminado Y puedo volver a casa De mis padres Me encantan los puzles Pero por estos lares No hay ninguno Un cafetín Bueno, entonces Me quedo sin desayunar Típico Nunca me salgo con la mía Vale Este se ha movido aquí A ver ¿Qué más hay? Doctor Boom Boom Never forget Hmm Hola A comer In memoriam Bobby Odd Jobs Ni idea Mil Snatcher Out ¿Puedo saltar por aquí? Ah, sí Anda, mira Aquí hay algo Oh, me encanta mi esposa Topa Tu mujer y tú Tendréis que pasar Por casa algún día Vivimos bajo tierra Debajo del suelo Vale, tengo que irme Las lombrices No se meten solas En mi boca Ah, o sea que aquí También los animales Hablan Anda, mira Vale Tira ahora No Le he puesto la música Pobre Charlie Espero que pueda sacar la moneda Oh, cielos Anda, mira El cerrajero El especial de hoy Bebidas Lo tiene claro Bueno, Larry ¿Me pones una pinta de zapatero? ¿Y qué es una pinta de zapatero? Pues una pinta normal Pero me quito los zapatos Me encantaría Ronnie Pero sale sin espuma ¿Sin espuma? ¿Y si bajas al sótano Y sacudes las barricas? Por lo tengo difícil No sé ni por dónde se baja ¿No sabes llegar al sótano De tu propio pub? Normalmente se encarga Florence Y hoy es su día libre Hay que ver Uy Me como bota Por ahí se escucha a mi gato Ya que estás ahí abajo ¿Podrías agitar bien las barricas? Vale Madre mía Va a salir esto explotando Eh, desde aquí tiene buena pinta Así salgo, ¿no? Mira Cómo ando en cerveza Burbujitas Eh, ¿qué me dejó esa? Ah, nada mejor que una pinta Para empezar el día Menudo borracho el cerrajero Cada mañana Al despertar Una lata de lager Y un buen meo Después salir de la cama Bajar las escaleras Y la pinta matutina Para ser cerrajero Necesitas mano firme Claro La cerveza te dará La firmeza Bueno Rima Quizás sí Ah, Larry Estábamos hablando de mi pinta matutina Y creo que me la tomaré ahora Desde luego, Remy Marchando una pinta matutina Entonces, ¿hoy trabajas? Sí, en realidad debería estar donde Meg Volveré en un momento A por mi pinta matutina Ah, ¿y cómo es? Venga, deja que te sirve una pinta a ti también Invita a la casa Bueno, yo ya estoy, vamos Servidísima de cerveza Bueno, el personaje es este Rony Ay, no sé qué me ha dicho Me hace mucha gracia que sea enanito Paz con gato A ver, bueno, pues entonces habrá ido para allá Uy, madre mía, cada vez hay más gente aquí Venga, con brío No funciona A ver Se habrá ya abierto la tienda, ¿no? Sí, mira, ya ha venido el cerrajero Madre mía Va, borracho Uy, qué vomita Va borrachísimo A ver si aquí hay algo nuevo No aparece No aparece Vale, voy a ver La tienda de Meg Gracias por traer a Rony, muchacho Te ofrecería unas pastas Pero aún están sin hacer Pero si quieres algo de la parte de atrás Adelante Colin, ¿qué estás haciendo con esa fregona, muchacho? Ay, lo siento, señora Meg Mamá Me vuelvo a tener A base de mercurio Ay, dame forras No entiendo lo de mercurio Toma A tomar algo por la leche Barme y barris extractas Vale, mantequilla Pues venga Ah, ya que voy Bueno, vamos a ir directos Al tío ese El de la mano Meg ni se pispa Mira, mira cómo vamos ahí ¿Yo voy dentro o no? Yo creo A ver Madre mía, le va a llegar Nada y menos Lo suficiente Oh, hola No sé si estoy yo ahí O dónde estoy ¿Qué hace? Bueno, muchachos ¿Listos para un último esfuerzo? Agarrando adelante brazo A la de tres Una Dos Y tres Tira Ya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye Uno era de dos peniques ¿Era de tres? Y dime, monedita de tres peniques ¿Dónde te gastaré? Recontra, qué suerte Un pozo de los deseos Suerte, joven monedita de tres peniques Y la vuelvo a tirar Dios In for a penny Afloja la pasta Vamos a ver ¿Eso significa que ya estará el alcalde en el ayuntamiento? ¿O que algo oscuro va a pasar? Se terminó Bueno, pues muy bien Muy bien, muy bien Call Super Estos son los desarrolladores Pues Este juego se ha guardado automático Una pausa del equipo Mientras se muestra el icono Está gracioso Está gracioso que pongan los vídeos estos De ser donde está ambientada, ¿no? Pero tiene pinta como de hace tres mil años, ¿no? Por los coches Bueno, pues eso ha sido Thank goodness you're here Y Espero que os haya gustado A mí me ha gustado mucho La verdad que Entre tanto juego Bueno, no pongamos serio, ¿no? Pero más o menos serio Pues uno así, la verdad que Hace bastante gracia Así que cuando salga Que está puesto para 2024 Pues ya Os Os lo comentaré por Por Twitter Por la newsletter Por un montón de sitios Ya sabéis si me seguís Ya sabéis por dónde Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vamos a la siguiente demo Que ya os digo que Espero esta semana Cumplir y grabar un montón Porque hay un montón de interesantes Y que he jugado y he dicho Dios mío, quiero grabar esto Porque quiero enseñar solo a la gente Así que En principio va a haber unas cuantas Luego espero tener tiempo Para poder grabarlas Así que nada más Espero que os haya gustado Y que probéis la demo Que seguramente vaya a estar disponible En el Steam de XFest Que vienen un montonazo de demos ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!